¡Gracias! 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 my dad no de esa manera también en la vida por lo tanto vamos a mario eso vamos a tener más ya como Como dice, ahí viene el piano, André Corazzo Blancho, y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. André Corazzo Blancho, y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Andrés Serrino, ahora le damos al piano, y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. Y...! Y mi compadre, dice Andrés Serrino, ahora le damos al piano, ahí va. no 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 Mundo de Corazón Ando Y con cualquier Que tú sabes que se ríe Nadie te ríe Que cosa Que yo 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 ¿Sabes? ¿Es el último cachito? ¿Es ese el último cachito? Todas hemos llegado Si la mañana que te saco con podcast Dice Ahí elos Tenía como audición ¡Hidro! Seguí así, seguí así porque eso es lo que hacemos y lo hacemos con sabor y ya como dice ahorita firmamos ahorita lo firmamos ah 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 ahora que se acaba ahora que se acaba ahora se va ahora se va ah 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 ah